Hola, yo soy Rocío Miranda y yo Adrián Pichal y bienvenidos a su programa insertar título el podcast que te sacará de la rutina ajuste el volumen y pasa un buen rato con nosotros ¡Comenzamos! Hola qué tal sean todos bienvenidos una vez más a insertar título estamos muy alegres de que podamos tener un segundo capítulo de este programa y al mismo tiempo estamos un poco tristes porque el día de hoy Rocío no pudo estar con nosotros entonces pues me dejó la chamba a mí así que vamos a empezar con este bello programa les agradecemos mucho por sintonizarnos por estar con nosotros y el día de hoy tenemos un invitadas un invitado que necesita una presentación digna de él mismo su nombre es hola mucho gusto mi nombre es Mario Alberto Vázquez soy aquí este profesor en la Universidad de Montemorelos y pues nada encantado de estar con ustedes aquí en esta tarde sí sí ustedes no lo saben pero el profe Mario me da clase bueno me dio clase en primer semestre de sociología y ahorita me da una clase que se llama comunicación persuasiva así es y es una de las clases que me tienen muy mal de verdad son clases complicadas de entender pero son muy llevaderas los proyectos son muy interesantes nos puede comentar un poquito acerca a qué se dedica sí claro pues este ya voy a hacer 11 años en la docencia ha sido pues un recorrido interesante me desempeño en varias áreas de aquí de la universidad generalmente en las partes que tienen que ver con la sociología y con la investigación entonces en la facultad de educación doy clases sobre las ciencias sociales en la escuela de música sobre investigación aplicada a la música y en comunicación bueno pues con las materias que estabas mencionando ahorita que desde mi punto de vista son bien necesarias para cualquier comunicador pues entender cómo los medios operan en las sociedades cómo operan las ideas que y los mensajes que las sociedades producen a través de los medios y pues ya en cuestiones más aplicadas como sería la comunicación persuasiva pues siempre es ahí ya más interesante más específico entender el rol que juegan los medios de comunicación en la sociedad así que pues en eso hemos estado por lo menos durante esta década y pues la docencia siempre ha sido una parte que he apreciado mucho de mi experiencia en la vida y pues aquí seguimos esperemos todavía durar un ratito más dando clases Sí, 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 y más que nada porque los medios pues actualmente después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia como que tomaron un realce, un boom increíble de todas, nos bombardearon de fake news de vacías cosas que realmente son muy necesarias a ver Oh, bueno, ya cuando nos metemos a ver qué pasó en la pandemia con el asunto de la comunicación nos vamos a dar cuenta que hubo situaciones muy favorables, ¿verdad? Sí, 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 las situaciones que íbamos a ver adelantadas con respecto a la educación, por ejemplo pues llegaron de pronto, ¿no? de toda esta conectividad, la educación en línea, los cursos evidentemente todo eso lleva también un riesgo de que va a haber personas que accedan y no puedan acceder a esas situaciones, ¿verdad? Las brechas de las desigualdades se hacen más grandes pero también vimos un boom de esto que mencionas, ¿verdad? Mucha comunicación, mucha necesidad de crear contenidos y también de la mano pues vimos que ahí se fue conformando un mal muy pernicioso que era este asunto de que toda información subía como a un grado de relevancia muy alto, ¿no? Y había mucha información falsa, seguimos con ese gran problema mucho de lo que vemos en las redes, de lo que vemos en internet, de lo que vemos en muchos medios sigue siendo informaciones sesgadas, amarillistas, sensacionalistas que quieren nada más influenciar bajo ciertos intereses o sea, se ha vuelto un gran problema el acceder a tanta información o sea, sí hay que saber ahora sí que filtrar Exactamente Bueno, pues como ya pueden ver tenemos un invitado que realmente podemos sacarle demasiado provecho es una persona con demasiado conocimiento que en lo personal yo admiro mucho Ay, muchas gracias Sí, sí, sí Pero antes de adentrarnos un poco más al tema del día de hoy que vamos a hablar de la identidad Ok Vamos a ir al segmento de Username con nuestro equipo que tiene unas entrevistas hacia la comunidad universitaria Así que vamos con Username Las ideologías actuales así como las diferentes redes sociales influyen mucho en la identidad de los jóvenes actualmente ¿Será positivo o negativo el poder que ejercen estas? Veamos qué dicen nuestros usuarios al respecto ¿Sientes que perteneces a una generación que carece de una identidad clara o definida? Sí, porque a través del tiempo nosotros vamos intentando ser alguien o intentando imitar a las personas y aún así tomamos varias personas, nos comparamos y por eso mismo buscamos una identidad, ¿no? Creo que actualmente yo lo que estoy viviendo es que no vivimos o mi generación vive en algo que ni siquiera está definido, está claro Creo que es por la falta de conocimiento, la falta de la lectura de que nosotros nos interesemos por saber qué es lo que queremos Creo que en el tiempo de ahorita los jóvenes no sabemos qué queremos no estamos definidos, no estamos claros ¿Qué impacto crees que tienen las presiones sociales y culturales en la construcción de la identidad de los jóvenes hoy en día? Yo creo que afecta demasiado y tiene un impacto tanto positivo como negativo porque depende de las cosas que te nutras en redes sociales puede que sean cosas buenas, te aporten para algo bien pero también conductas negativas también empiezan a perjudicarte Pues las redes sociales encontramos a los que son los influencers y mayormente nosotros los jóvenes pues nos guiamos en los influencers entonces por medio de las redes sociales a base de los influencers mayormente buscamos nuestra identidad ¿Crees que la falta de identidad clara puede tener consecuencias negativas en el bienestar emocional y social de los jóvenes? Yo considero que sí o sea cuando no tienes una identidad clara sobre lo que tú quieres ser lo que quieres expresar tratas como que de imitar a alguien entonces debemos de... considero que cada una debemos de ser únicas y de identificarnos con nosotras mismas Cuando yo no sé quién soy puedo excusarme en frente de otras personas o puedo fingir ser otra persona o alguien que realmente yo no conozco que soy por encajar o por intentar caerle bien a alguien más entonces si no sé quién soy no puedo mostrar o dar lo que realmente quisiera y eso pues me afecta a mí emocionalmente porque pues quiero mostrar o quiero ser alguien pero pues no sé cómo hacerlo Mira, por aquí tenemos una pregunta muy interesante para ti la cual dice ¿Qué estrategias utilizas para explorar y definir tu propia identidad en medio de la incertidumbre generacional? Cuando me encuentro frente a una situación donde mi identidad es probada algo que me gusta hacer es escribir escribir te ayuda mucho a aclarar tus ideas y te ayuda también a preguntarte pues quién eres, por qué haces lo que haces y así uno puede mantenerse firme ante situaciones donde pues uno es probado la terapia, la terapia ayuda bastante bueno la terapia es una base bastante buena para conocerse, para trabajar en lo mismo uno nunca deja de conocerse porque vamos creciendo y vamos aprendiendo nuevas cosas de nosotros y más en esta etapa en donde llegan nuevas cosas y pues muchos cambios entonces algo fundamental pues digo que la terapia ¿Cuáles crees que son los factores que contribuyen a la falta de identidad en tu generación? El miedo a encajar porque lamentablemente estamos en una sociedad en el que el encajar es un punto clave entonces el miedo al encajar también es algo que pues nos afectaría mucho Uno de los factores puede ser la procrastinación al igual que estar encerrado en las redes sociales como por ejemplo buscamos validación y aceptación de las demás personas pero a veces es tanta la validación que nosotros queremos del exterior que nosotros mismos nos olvidamos de validación interior Muy interesante, muchas gracias por tus respuestas ¿Qué cambios crees que podrían ser necesarios a nivel cultural, social o político para fortalecer la identidad en tu generación? Creo que implementar algunos talleres o clases en no sé ya sea públicos o incluso en el aula de clase para que así uno pueda saber qué hacer frente a una situación y no dejarse llevar por lo que todos dicen que es lo más famoso y más común Necesitamos identidades fuertes que no se doblen y creo que podría ser una estrategia Qué interesantes estuvieron las respuestas de nuestros usuarios, ¿no crees Esme? La verdad que sí, siempre dicen algo muy muy bueno de más sobre este tema Pero llegó el momento de regresar al estudio con nuestros conductores y nuestro invitado especial ¡Ey! Pero recuerda, el título lo tienes tú Bueno, definitivamente, como pudimos ver hay respuestas muy variadas entre todos los chicos Una respuesta que me gustó mucho fue la de una chica que dijo Si no sabes quién eres, no puedes dar lo que realmente eres Sí, sí, pues mira, es el dilema que ha existido por este mucho tiempo, desde que la humanidad tiene registro, ¿no? Siempre está la pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es decir, estas situaciones de querer clarificar qué somos y cuál es nuestro propósito o nuestro origen han estado presentes desde siempre El detalle es que, pues de alguna forma históricamente la respuesta pues ha ido variando, ¿no? Porque pues las condiciones también van a ser diferentes el contexto es diferente Entender cómo se construye la identidad pues nos da una aproximación más real a cuáles son los valores cuáles son los mecanismos cuáles son las sensaciones que cada tiempo histórico va creando, ¿no? Si tuviéramos primeramente que dar una definición de identidad tendríamos que decir que es este conjunto de creencias este conjunto de características, de valores, de experiencias que definen a una persona y entonces para poder crear una identidad necesitas un proceso de socialización Así que, ¿qué sería socializar? Pues es la manera en que te configura tu grupo en la que te configura la sociedad para que interiorices pues normas, valores, creencias, reglamentos, roles Ahí es donde sale el constructo social Sí, claro, definitivamente Yo sé que es un término que cuando más ahorita que se ha usado mucho ¿Y qué pasa cuando un término o un concepto se usa mucho? Se vicia Pues también como que ya no se sabe realmente a qué está apelando el concepto, ¿verdad? Entonces prácticamente tú dices todo es un constructo social y ya te dan tu título, ¿no? Aquí está tu título de lo que quieras en ciencias sociales Pero bueno, en realidad es que sí es un constructo sí es una situación que obedece a un tiempo y a un contexto Así que por eso las respuestas que escuchamos de alguna manera nos dan ese reflejo, ¿no? Claro De que aún cuando sentimos que pues todos poseemos una identidad al momento de querer definirla batallamos y además le echamos la culpa a ciertos factores, ¿no? Decimos que son los medios los que nos bombardean son las redes sociales quienes nos tratan de decir quiénes somos y tratamos siempre de estar buscando de dónde tomar elementos para construir algo, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas pues todo se termina basando en tendencias, ¿no? Como fue avanzando el tiempo en las tendencias tanto de, pues si no nos vamos tan lejos en los ochentas las tendencias eran completamente diferentes a como fueron cuatro años después y pues son completamente diferentes a como lo son ahora, ¿no? ¿Cómo podría decir que las tendencias actuales son las que, cómo estas actúan para, por así decirlo, sacarnos de nuestra identidad o no tenerla clara? O para construir identidades, ¿no? Porque también eso sucede. Bueno, la pregunta es abismal, pero vamos a ver cómo hacemos para encuadrar en una síntesis aquí rápida. Hay que partir de que estamos de un lado del mundo que tiene ciertas características y obedece a un contexto específico que es el mundo occidental. No podemos hablar de la construcción de la identidad oriental porque no estamos en esa realidad. No conocemos del otro lado del mundo cómo se va dando la construcción de un sujeto, de alguien en sociedad. Pero estamos de este lado y entonces hay que tomar en cuenta que tenemos modelos económicos, sociales y políticos que nos atraviesan, que son abarcantes. Entonces, si de ahí partimos al siguiente nivel, pues hablamos que estamos siempre atravesados por nuestro modelo favorito que es el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí después de ese modelo, entonces rápidamente alguien podría decir que tú puedes colgarte la etiqueta que quieres, tú puedes buscar la identidad que quieras, pero al final del día la única identidad posible que tienes es la identidad del consumidor. En la medida en que tú vas adquiriendo esta sensación de construirte una identidad, pues tienes que conseguir y comprar y consumir los accesorios que te validen como parte de esa identidad. Entonces, al final del día, tu característica principal es que tienes una identidad de consumidor. Bueno, saliendo de ese nivel, entonces tendríamos que hablar de conceptos de culturas, de conceptos de subculturas y conceptos de contracultura, ¿no? A ver, a dónde va, ¿verdad? Y después de eso tendríamos que mirar qué es lo que los medios han ponderado como situaciones más visibles de ciertas identidades o de nuevas identidades, o cómo se desmontan identidades ya establecidas. O sea, es todo un proceso. Por eso la sociología, la psicología social, por eso la antropología, la historia, siempre usan estas temáticas como temas muy interdisciplinares, porque además de que son interesantes, son necesarios. Así que actualmente tendríamos que mirar cómo desde este nuevo surgimiento de nuevas sensibilidades, las personas están pudiendo acceder a nuevas identidades. Sobre todas estas plataformas que ya te platiqué, ¿verdad? Entonces habría que mirar qué identidades se replantean desde situaciones de desigualdad, desde situaciones de justicia social, desde movimientos políticos, desde movimientos religiosos, desde movimientos ambientalistas. Entonces, ¿cuál de esos te gustaría que platicara? Más por lo social. Ok. Por ahí, dentro de la teoría social, se dice que este será el siglo de las diferencias. Es decir, este es el siglo donde se van a expresar todas estas situaciones que anteriormente habían quedado como muy reprimidas o muy negadas. Y entonces estamos ante un surgimiento de que cada espacio, cada persona, cada ámbito social reclama su voz y reclama su espacio dentro del espacio público. Entonces, por eso los movimientos sociales, los movimientos colectivos, políticos, históricos, políticos, pugnan porque se reconozcan las diferentes identidades que ahora podemos notar. Eso, evidentemente, para una persona puede ser a veces abrumador porque dicen, bueno, ¿y ahora qué puedo ser, no? ¿A qué puedo acceder? Exacto. ¿A qué personalidad puedo yo subirme? Y es ahí donde tenemos que evaluar con un ojo muy crítico los mensajes que los medios de comunicación te proponen para que tú digas, bueno, está bien, a esta identidad o a esta situación me puedo, este... Ok. Producción. Producción, un ruido por aquí. No, me conté. No se preocupe. Me puedo sumar, ¿no? Entonces, llama mucho la atención, por ejemplo, las situaciones que se dan de los nuevos estilos de vida, ¿no? Hay gente que se dedica ahora a pugnar y a predicar un estilo de vida más saludable y entonces se unen a identidades o a movimientos que van a dar en identidades de personas veganas, de personas que utilizan productos solamente de origen natural. Va a haber especulaciones sobre personalidades que van directas al mundo del trabajo, ¿no? Soy nómada digital, este... Soy una persona emprendedora que también tiene todo un trasfondo de... Sí, logró parar, trading, entre otras cosas. Todo, todo eso tiene que... Entonces, siempre estamos buscando sumarnos a algo que nos permita encontrar nuestro lugar en la sociedad y habría, te digo, que analizar bastante bien porque no todas las posibilidades nos van a dar configuraciones muy justas o necesariamente que realmente lleguen a la raíz de algún problema social. A veces solamente están puestas para complicarnos un poquito más la existencia, ¿no? Pero eso es algo que estamos viendo ahorita. Perfecto. Ok, esta pregunta que viene a continuación la voy a leer porque es... Siento que tengo que leerla para que la pueda comprender. Dice, desde tu área de especialización y considerando que esos reportes sean ciertos, ¿cómo interpretas el fenómeno de las personas que se identifican con especies no humanas y qué papel juegan las redes sociales en ese contexto? Ah, bueno, eso ya es este... Ya bajamos a un nivel más conspiranoico, ¿no? A ver de las teorías de las... Sí, no es nuevo que los medios de comunicación exalten ciertas notas para crear sensacionalismo, ¿verdad? Podemos analizar la historia de las noticias, la historia del periódico, la historia de la misma radio y todas comienzan con este sentimiento de necesitamos que la gente se sorprenda, ¿no? O que la gente se construya un enemigo en común o necesitamos que la gente se sienta intranquila con algo, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de los medios de comunicación que son noticiosos siempre están detrás de la nota roja, ¿no? Y de la nota amarilla, bueno. Entonces, cuando surgen situaciones así, este... De que por allá, en algún lugar del mundo, una persona ya no se siente una persona humana, ¿no? Como tal, sino ahora se siente, no sé, un Anunnaki, un reptiliano o una persona que viene de otro planeta o que se puede identificar a veces hasta con situaciones más específicas en todo caso como sería la transespecialidad, ¿no? Que me siento un animal, un gato, un perro, lo que ustedes quieran. O sea, pues los medios utilizan esas notas que, pues, tendríamos que hacer todo un análisis de ver realmente si es una nota real, si está dada bajo los términos que cuenta la nota, si no se construyó falsamente por buscar un interés de otras personas. Tendríamos que hacer todo un análisis para asegurar que la nota está partiendo de una veracidad ya probado. Si eso fuera así, pues tendríamos que mirar en qué punto esa situación obedece más a un trastorno de la personalidad, a una situación de salud mental que a la validez real de una búsqueda de identidad. El detalle grande está en que a veces estas notas se utilizan como para golpear cuando otras comunidades, cuando otros grupos están buscando que sus identidades se les validen, se les respete o tengan, o puedan alcanzar a ciertos derechos dignos, ¿no? De una vida digna, ¿no? Entonces es como un golpeteo que hay. Sí es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Y que hemos escuchado que las personas a veces... De ahora más. Sí, que se utilizan como para la broma fácil, el chiste fácil de decir, bueno, pues hoy me siento un helicóptero, mañana me siento un árbol. Pero eso realmente tiene un trasfondo más de golpeteo político y social a que realmente obedezca a una veracidad. Los objetos de lo cotidiano, los objetos, las especies animales, no pueden ser consideradas a un nivel de vida social porque no generan vida social. Sí. Entonces no podríamos hablar de una identidad como tal porque comenzamos esta charla diciendo que la identidad es el producto de esta situación de la socialización. Es lo que nos configura, ¿no? Sí, entonces si tú no tienes vida social desde que eres partiendo desde la identificación con un objeto, pues no, no estamos hablando de identidad. Ok, guau. Es muy profundo. Ok, ahora sabemos que nuestras identidades pues están, por así decirlo, fijadas a través de nuestro entorno social, ¿no? Que pueden influenciar sobre nosotros de una manera muy grande. Ahora, nosotros sabiendo ya esta información, ¿existe alguna manera de protegernos o simplemente hay una verdad absoluta? ¿Nuestra identidad es correcta al final del día o no hay nada que sea correcto? Todos flotamos, todo es válido, ¿no? Sí, cuando pensamos en las situaciones de esto del juicio de valor, ¿no? Cuando le metemos qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo válido, no es lo válido, ya estamos como que un poquito complicándonos el asunto porque si tú estás seguro que la forma en que tú interpretas el mundo y la identidad que te has construido es la válida y es la correcta desde tus propios parámetros, eso te pone en una posición de decir que otras personas bajo otros esquemas no están haciendo como tú estás haciendo, por lo tanto no está bien. Ajá, sí, sí, sí. Es un problema ético, es un problema moral. Lo que sí necesitamos reconocer es que muchas de las identidades que se construyen a diario, y estoy hablando no solamente de las identidades que se pueden hacer desde la disidencia, de la sexualidad, de las identidades también, por ejemplo, del reclamo de los pueblos indígenas, porque ahí hay un concepto bien interesante que eso daría para otro programa, que es que a los pueblos indígenas no les gusta que les llamen así porque el concepto indígena entonces hace una homogeneiza todo y es que no todos son el mismo indígena. Hay rarámuris, hay otomís, hay zapotecas, sí, cada quien tiene su identidad, cada quien tiene su manera de interpretar la realidad y entonces cuando tú dices los pueblos indígenas es como si a todos, es una categoría política que se construyó para homogenizar, pero no es porque le esté dando el respeto real a cada parte. Entonces esas identidades desde el pueblo indígena, las identidades que se construyen, por ejemplo, la clase trabajadora, las identidades que se construiría una comunidad universitaria, todos esos espacios y todas esas identidades, desde el momento en que están haciendo reclamos por justicia social, por avance en derechos, porque se haga una mejora sustancial en la vida, pues son válidas. Entonces si tú estás en una posición en donde puedes o no sufrir algún tipo de discriminación por las situaciones que otros grupos reclamen, pues estás en una posición de privilegio. Tendrías que sensibilizarte a las demandas que otros grupos hacen. Entonces a veces los medios nos dan esa sensación de que estamos amenazados. Por ejemplo, la cuestión de la migración. Hay mucho discurso en los medios de que los migrantes son personas ilegales. Entonces construimos una identidad de la persona migrante desde la ilegalidad. Y las personas no son ilegales. La persona es persona. La persona está sujeta a derechos. Está en una condición de migración. No es una persona ilegal. O sea, pues a quien le tiene que pedir permiso para existir, pues. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces esa situación hace que uno sienta la amenaza, ¿no? Como más o menos estabas planteando la pregunta de contra qué nos tenemos que defender o cómo tenemos que defender nuestra identidad. El asunto es que las identidades no son fijas, no son estáticas. Son dinámicas. Ok. Y eso hay que, sí, eso hay que entenderlo. Si nos vamos a los años de la segregación racial, por ejemplo, pues la gente estaba muy a gusto con que hubiera escuelas para personas blancas y escuelas para personas negras, ¿no? Había una identidad muy definida en esos polos. Pero eso no significaba que estaba bien. Eso no significaba que era lo correcto, ¿no? Pero estaba muy normalizado. Estaba normalizado y estaba aceptado socialmente que en el transporte público las personas negras de un lado y las personas blancas del otro, ¿no? Eso estaba normalizado. O sea, estaban bien definidos los grupos, pero eso no significaba que estaba bien. Ahorita en nuestro tiempo eso suena una locura, ¿no? Porque te van a separar de esa forma, ¿no? Entonces hay que entender que cuando una persona negra se levantó y dijo yo no voy a sentarme donde me digan, sino me voy a sentar en donde quiera porque es mi derecho. Entonces la gente comenzó a darse cuenta que había una posibilidad de cambio. Y eso son lo que... Esas situaciones construyen nuevas identidades, construyen nuevas sensaciones y en todo caso no habría que temerle al cambio, sino saber que este tiempo, ante tanta injusticia social que hay, pues va a haber un auge y va a haber mucho reclamo de las personas. O sea, ¿por qué vamos a seguir manteniendo una estratificación social del que tiene, del que no tiene? O sea, necesitamos, pues, entender que esto es dinámico, esto es continuo y el cambio en muchas maneras, pues es necesario. Sí. Ahora hay demasiada gente, más que nada nos estamos enfocando un poco más en redes sociales, en el crecimiento de los medios. Entonces, aparte, hay muchas personas en redes sociales, influencers, que tocan estos temas que tal vez no lo hacen de una manera tan cuidadosa, ¿no? Sí, claro. Que puede llegar incluso a afectar a alguien que tal vez tenía clara su identidad, ya lo está como en H&R, entonces, ¿para dónde voy entonces? Sí. ¿Qué podemos agregar a toda esta parte de los influencers? Eh, también eso da otro tema, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una serie. Por favor. Una serie así de, una temporada ahí de, de unos cuantos capítulos. Ah, el tercer título, socialismo. Sí. No, imagínate. Ese es otro problema. Si ahorita tú dices, me identifico con el socialismo, va a haber un, este, va a haber una sensación de incomodidad, porque el término ha causado muchos problemas, ¿no? Y entonces, sí, se vuelve ahí un, un problema serio. Pero con respecto a lo que, a lo que me preguntas, hay que entender siempre que, mmm, hay un, un pequeño error que, bueno, que se vuelve grande, que cometemos muy a menudo con los medios de comunicación. Los llegamos a satanizar de entrada, ¿no? Entonces, alguien te dice, es que las redes sociales son lo peor que nos puede pasar, porque ya ven todo lo que ha pasado. Sí, claro. Entonces, lo mismo pasó cuando la tele irrumpió en los hogares de manera masiva, ¿no? Ah, la tele, esa caja que te, solamente te va a embrutecer, ¿no? Lo mismo pasó con la radio. Había una resistencia a la radio porque, ¿cómo era posible que fuera un medio que iba a revolucionar la vida de las personas? Y así, cada herramienta que hemos utilizado para comunicarnos ha causado este, este miedo, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales han tenido o se han usado de manera, este, negativa en algunas situaciones, pero también tienen un gran potencial para usarse en beneficio de causas más justas. Esto es lo que pasa que, como comentábamos ahorita este asunto, este, las redes sociales tienden a viralizar las situaciones que más resquemor y que más sensacionalismo van a causar. Si te muestran en las redes sociales, digamos, un TikTok, ¿no? De una persona que se siente trans edad, ¿no? Que es una persona adulta pero se siente una persona de 5 años, ¿no? Y tú lo ves ahí, este, siendo apapachado por sus padres y adultos, ¿no? Si tú ves a una persona que se siente trans especie, ¿no? Que dice, se siente perro y vive su vida ahora como un perro, ¿no? Esas situaciones que son sumamente polarizantes, atípicas y que te vuelvo a mencionar, tendríamos que analizar muy de fondo qué tan veraces son. Lo que hacen es que la gente cobre esa sensación de que, este, mira, por las redes sociales todo lo que pasa, ahora la gente puede acceder o pensar de la forma que quiera y nos da ese temor de que el mundo se está desconfigurando en un montón de posibilidades y que yo ya no sé qué es lo que me toca el día de mañana. Ok. Eso obedece a los algoritmos, hay que reconocer que las personas o mejor dicho la gente que está detrás de estas redes sociales este, busca la mayor cantidad de vistas, busca, eh, sensación, eh, buscar la nota que más, este, viralidad le va a proporcionar y que no siempre actúan desde un ojo muy crítico, ¿no? Porque van a, eh, volver viral eso, pero no vuelven viral al político que defraudó a un país entero por millones, ¿no? de dólares. No, no se le da tanta cobertura a, este, a la empresa que está contaminando los mares, no se le da cobertura a la refresquera que se está llevando el agua, ¿no? De los estados de la república en México, no se le da cobertura a las empresas del agua que están saqueando el agua de las comunidades. Entonces, no podríamos adjudicarle a las redes sociales como tal toda esta crisis. Son herramientas. Nosotros decidimos cómo usamos las herramientas. Si nos organizamos para demandar calidad en las herramientas, pues otra situación va a ser. Entonces, eh, es muy fácil culpar a la herramienta, ¿no? Por la culpa de la herramienta la gente no sabe qué pensar ahora. Pues la herramienta hasta el día de hoy, ¿verdad? Exceptuando lo que viene con las inteligencias artificiales, hasta el día de hoy las manejamos los seres humanos, ¿no? Entonces, sí habría que repensar esto y sobre todo también ser muy críticos de los mensajes. No podemos negar que estamos en una época en donde, pues la gente busca su espejeo en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos likes? ¿Cuánta gente me compartió? ¿Cuánta gente está de acuerdo conmigo? ¿Cuánta gente le parezco atractivo, atractiva? O sea, eso está. Pero eso ha existido siempre en otros formatos también. Entonces, lo que realmente debe ser la plática es cómo hago para que la herramienta sirva para causas más justas. Exacto. Pienso yo. Pues sí, o sea, al final de cuentas, el proceso donde nosotros nos deconstruimos, por así decirlo, o nos damos cuenta de dónde estamos realmente, es un proceso bastante complejo. ¿Cómo describiríamos este proceso de una construcción de una identidad? También es algo muy ahorita en tendencia a hablar de la deconstrucción. Este término viene desde las cuestiones del... Estas cuestiones vienen desde la situación del postestructuralismo, desde teóricos como Jacques Derrida que hablaba de la deconstrucción del pensamiento y que es básicamente pues que tú desmontas los conceptos. Te hablaban de un concepto de masculinidad, te hablaban de un concepto de feminidad que tú aprendiste por la manera en que te socializaron y bueno, ahora toca desmontar las partes que pueden ser mejorables. Claro que en el desmonte que es como cuando tú desarmas una figura del ego, a veces se te puede perder una pieza o ya no sabes cómo iba y te cuesta trabajo volver a ver todo el conjunto. Justo estamos en ese periodo histórico donde todavía no tenemos completa la imagen. Pero vamos tratando de encontrarle un sentido a la imagen. Las generaciones que vengan no sabemos cómo se van a configurar totalmente este asunto pero sí hay un replanteamiento de todas estas situaciones y a mí me parece que es un replanteamiento justo. Por ahí hay muchas etiquetas que se utilizan por ejemplo si tú le dices a una persona que se está repensando sus roles tradicionales que se está repensando su forma de vivirse le puedes decir es una persona walk o es una persona deconstruida y lo puedes hacer desde un asunto peyorativo o desde un asunto positivo ¿no? Claro antes estos conceptos eran como algo constructivo ¿no? Se notaba que había una intención de mejoría ¿no? Exacto. Me han dicho siempre que así es la vida pero quiero ver cuánto realmente es así como me la contaron. El término tan mal usado que se ha también hecho muy popular de la llamada generación de cristal porque pues ¿cómo no se espera una fragilidad en las emociones y en las posturas si todo ese progreso que nos predicó la generación anterior nunca llegó? Pues nunca llegó. Qué fuerte. O sea por poner un ejemplo ¿verdad? Ya que tú eres más joven. Sí, 2004. Sí. Tú que eres más joven. tú no sabes el esfuerzo titánico que va a ser para ti desde tu posición de egresado aunque hayas estudiado en una universidad de estas de las I Believe como es la Universidad de Montemorelos aunque hayas estudiado en todo eso lo que te va a costar acceder a una jubilación acceder a una vivienda propia acceder a un retiro acceder a un ahorro a salud universal entonces evidentemente que todas esas situaciones que son un derecho porque pues por ser persona tienes que poder acceder a estas situaciones de vida digna son causa de la generación anterior que no pudo defender esos derechos entonces cuando tú te das cuenta de eso y las personas se replantean su vida y dicen ¿saben qué? A mí no me hablen de formalidad no me hablen de profesionalismo no me hablen de rectitud y de roles tradicionales si no tengo para dónde mirar entonces pues claro que es una demanda justa claro que la generación tiene que reclamar o sea evidentemente que hay un problema entonces la gente utiliza ese concepto por ejemplo de la generación de cristal para demeritar la lucha de justicia que otras personas están buscando estoy reclamando porque lo que tú no hiciste ahora yo lo tengo que hacer y me va a costar el doble y tú solamente me estás desacreditando diciendo es que no aguantas nada exactamente no entonces no ahora le llaman bullying a todo pero antes era formación del carácter ok sí sí entonces el ser emprendedor el ser walk el ser deconstruido el ser de cristal son clasificaciones a veces que se dan desde una reducción muy simplista y que tratan de desacreditar ciertas luchas justas que las personas pueden llegar a tener entonces por eso hay que usarlas con mucho cuidado y por eso hay que tener el contexto siempre de dónde se están usando y por qué se están usando así pero son parte de la discusión actual eso es lo interesante discutirlo actualmente porque si no de pronto llega cualquier gurú que sale de las redes sociales cualquier persona que se siente muy iluminada porque encontró un mensaje de algo o porque le quiso dar su propia versión a una situación que se estaba analizando y entonces la gente que sí tiene grandes lagunas de conocimiento no necesariamente de identidad pues de conocimiento si hay unas lagunas enormes pues estos huecos se llenan con esos mensajes que se vuelven sí suenan muy atractivos suenan como que resuelven muy fácil ¿no? y entonces por eso la gente se emociona y vuelve celebridades a estos gurús pero no yo no quería decir el nombre porque luego le damos publicidad gratis pero ya que mencionaste el nombre pues sí eso pasa en un VIP con los este con los gurús de la seducción ajá claro claro que te están diciendo casi casi es una predicación evangélica ¿no? te dicen qué hacer te dicen cómo sentir cómo pensar es todo un nuevo mensaje y lo único que causa son serios problemas eso sí tiene una responsabilidad social muy aparte porque la situación de las personas este que están muy clavadas en ese asunto ha llegado hasta suicidios de hombres jóvenes y eso sí ya es una responsabilidad muy grande lo mismo pasa con los gurús del dinero que te dicen sigue mis consejos y vas a ser millonario vas a ganar diez mil pesos al mes a la semana por supuesto que no es así justo hoy estaba leyendo una nota de movilidad social que decía que para que tú llegues a acceder a una clase alta a lo que realmente es una clase alta la movilidad social tendría que se va a tardar en actuar en ti unos doscientos años si a duras penas llegamos a los ochenta y con trabajo entonces y no tan estables como quisiéramos entonces ¿dónde está ese asunto del discurso? ¿dónde está ese asunto de las promesas? por eso la gente se replantea su identidad porque por eso se replantea sus nuevas posibilidades porque se dio cuenta que pues el mundo no resultó ser lo que nos estaban diciendo que iba a ser ahí es la discusión interesante ok entonces ya para ir cerrando vamos a hacer la última pregunta después de todo lo que hemos hablado que fue muy muy extenso y creo que nos quedamos muy cortos a lo que realmente debería ser un ejercicio de síntesis brutal un temazo y aquí a pedacitos pero bueno sirve para que la gente pues se vaya orientando un poquito y pregunte y pues después se platicará más en los comentarios nos van dejando sus mensajitos lo que quiera preguntarles pronto les responderemos haremos lo posible para hacer el espacio para responderles y ya para ir cerrando entonces ¿cómo podríamos nosotros construir una identidad? ¿a partir de qué? pues es lo que mencionaba hace ratito son situaciones dinámicas uno se replantea constantemente en donde estás parado en donde estás posicionado y justamente ese cuestionamiento que te hagas a tu realidad te va a permitir constantemente estar replanteándote la identidad que tienes no significa necesariamente que en todo caso abandones todo lo que has creído hasta el día de hoy también es una nueva oportunidad para reafirmar lo que ya crees y para reafirmar ciertos valores que pues son muy necesarios ¿no? la cuestión de la espiritualidad la cuestión de la empatía de la cooperación de la solidaridad de el servicio abnegado todos esos elementos configuran una identidad pues bastante necesaria en el día de hoy eso es un hecho eso es una situación que se da ¿no? entonces en ese juego de estarnos construyendo desde la necesidad de servir al otro de ayudar a la otra persona pues yo creo que hay bastante espacio de crecimiento de formarnos a algo mucho más equilibrado que el simple hecho de creer que pues valgo a partir de lo que poseo a partir de lo que acumulo ¿no? que es generalmente es la identidad que más se busca al iniciar la charla yo te decía que podíamos cerrar así el capítulo muy drásticamente diciendo que la única identidad válida es que tenemos una identidad de consumidores y ahí lo podríamos dejar pero pues podríamos ir también por este otro lado de construirnos una identidad que nos permita siempre mirar de qué manera podemos mejorar y ayudar a otras personas y eso también es válido ¿no? entonces no tenerle miedo a los cambios sociales históricos porque hay muchas personas que van a ver los cambios que se dan a nivel de discurso social como amenaza ¿no? es que mira ahora hay tantas personas que quieren o que reclaman derechos de esta manera o que quieren su lugar en la mesa de esta forma o que quieren ser vistos de esta otra manera o que son situaciones que están dadas es decir una persona para existir no te tiene que pedir permiso ahí está ahí está dada la existencia entonces lo que más tendríamos que hacer es desde el amor así poniéndome ya filosófico en el asunto mirar cómo puedo empatizar cooperar ayudar a la realización de que todas las personas encuentren su espacio en la sociedad porque pues justamente eso es lo revolucionario en todo caso lo más fácil es ser tiránico lo más fácil es ser dictatorial lo más fácil es negar la existencia de las personas que no me parezcan que deban de existir y eso la historia de la humanidad lo ha demostrado eso es el camino más fácil el exterminio la negación anular discriminar como un absolutismo exterminar todo eso es el camino que muchas personas han encontrado para negar la construcción de ciertos sujetos pero pues yo creo que nos conviene caminar por el otro lado y no tenerle miedo y entender que este asunto de las identidades es algo dinámico yo espero yo se lo digo a mis alumnos que así como entras a la carrera y así como entras a la universidad no seas la misma persona al salir porque si no entonces ¿de qué te sirvió la educación? eso es parte del mismo proceso entonces no es que en todos los casos exista una crisis de identidad lo que existe en la mayoría de los casos sí es una falta de conocimiento y eso pues también habría que atenderlo desde la educación pues vamos a ir cerrando este programa se caracteriza porque nosotros al iniciar este programa o al iniciar este capítulo no tenemos título de este capítulo y le quiero entregar en sus manos el poder de elegir el nombre de elegir el capítulo ajá el nombre del capítulo así la idea más creativa y mientras usted lo piensa pues vamos a pedirle a la gente que pues nos envíe sus mensajitos por ahí ¿qué tal le ha parecido esta plática? sin duda alguna hemos tenido una expansión de todo nuestro conocimiento entonces regresando con usted profe ya lo tiene ya se siente seguro de su título pues estaba pensando que podríamos llamarle tal vez el dinamismo de la identidad o este o o de o las las identidades contemporáneas no sé las identidades contemporáneas ok me agrada algo así algo así a quemarropa pero estoy pensando así esas opciones y si no pues igualmente no a mí me agrada mucho el segundo título ah bueno pues adelante eso será mire ya para finalizar vamos a voltear a ver esa cámara y cuando yo diga porque recuerda que el título y los vamos a decir lo tienes tú ok lo vamos a decir juntos ajá que vamos a decir juntos o sea yo voy a decir porque el título y volteamos acá y vamos a decir lo tienes tú ah ok ok entonces les queremos agradecer mucho gracias por pasarse por este programa con nosotros esperamos que lo hayan disfrutado demasiado síganos sintonizando a través del mismo canal a través de la estación de radio que en este momento no lo recuerdo pero seguramente en pantalla va a estar apareciendo así que no se olviden de suscribirse igual estar al pendiente de los posts en las redes sociales y recuerden que la radio es 88.7 ya me acordé así que recuerden que el título lo tienes tú acabas de escuchar insertar título una producción de laboratorio de radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos todos los derechos están reservados y de la Universidad de Montemorelos de la Universidad de Montemorelos de la Universidad de Montemorelos que se utilizan y de la Universidad de Montemorelos Gracias por ver el video